Esto, esto, esto... Esto, esto... Por si me toca... De rebote... No ha encargado tan fuerte. ¿Cómo que hubo tan fuerte? No, no, no. ¿Pero escucha? Tiempo... Venga, a ver, te quedas todo. Relax. Tranquilidad. ¿Pero que lo hemos cumplido? Gracias, ¿sabes? Hermano... ¡Ay, monos! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa más pequeña! ¡A la pelota! ¡Ay, que se me repara! No sé dónde mueren los pies. La torcilla, la torcilla, la torcilla, la torcilla, la torcilla. Tiene mucha pata... ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Ay, me han despedido! Gracias.